El archipiélago de Chiloé, en el sur chileno, guarda en sus entrañas un mágico patrimonio de madera de cientos de años que convoca todos los días a creyentes y no creyentes que buscan conocer parte de la historia del país. Se trata de 16 iglesias de madera que fueron declaradas Monumento Histórico Nacional de Chile y luego Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura el 30 de noviembre del 2000. Las iglesias, señalan los expertos, fueron construidas con una técnica que nace del oficio del carpintero de Riviera de la Zona y la influencia del proceso de evangelización llevado a cabo por la Compañía de Jesús y los Franciscanos, lo que dio como resultado una arquitectura religiosa única en América. De acuerdo con expertos, el archipiélago constituido por cerca de 40 islas e islotes donde la mayor es la Isla Grande, llegó a tener 400 templos católicos, la mayoría cerca del mar, lo que agregó un atractivo especial a las construcciones Patrimonio de la Humanidad, que muchas veces se esconden en remotas islas a las cuales solo se accede en botes. Este aislamiento se entrecruza con mitos y leyendas que inundan la zona, en particular con la existencia de brujos quienes incluso tendrían cuevas en las cercanías de algunas iglesias para realizar sus brujerías por la noche. De esta forma, la magia y la religión se entrecruzan y contribuyen a mantener vivas las tradiciones más centenarias de esta zona de Chile, desde la cual es posible disfrutar de un tranquilo océano pacífico y a la vez de la cordillera de los Andes que se impone como telón de fondo de muchas islas del lugar. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.